De cancerología me mandaron para Kennedy, de Kennedy me mandaron para aquí, para las Américas. Ya me habían tenido en varios lados. Yo tocaría hasta el lunes y en la que pasa es que a mí ya se me está terminando también el medicamento y ella me envía son los dolores tremendos. Ay, ¿qué hago? Esto en realidad es una emergencia viral, ¿no? Yo te explicaba que eso es una condición que pone en riesgo la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!